Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Hunter Online Sphinx Hola Madre mía, menuda paliza nos metieron los bichos esos, eh Bueno, podría haber sido peor, eh Podríamos haber muerto Podríamos haber sido peor, podríamos haber hecho como Juanca y meternos directamente en G2 Ahí, de boca Es que es un locuelo En fin, me voy a comer porque hoy vamos a cazar a un tío bastante duro Los cazadores experimentados siempre vamos a poner el bicho en el rango más bajo Para no morir y creernos que vamos a poder con el de rango alto y después palmar No, no, que haya, que haya, que eso es meter un buen daño, eh Ya, ya, no me voy a imaginar el grisito del averno el daño que debe hacer en G2 No, y además que en G2 capaz tengan algún movimiento nuevo que... a saber Te acuerdas de la última vez que fuimos a por el bariote de lo que pasó Ya, ya, eh, invítame, por cierto Ah, sí, cierto Cierto, 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 cierto Invite a topar ti Al ataque de Inés Porque hoy vamos a ir a G2 Vamos a ir aquí mismo Y creo que me he pasado, ¿verdad? Sí, me he pasado En esta de aquí Amigo Urense Buru Vamos a por ti De hecho voy a usar un Hunting Permit Creo que voy a tener suerte Yo también lo voy a usar Tengo como 50, o sea que es el momento de espilparrar ¿Verdad? Tío, este fin de semana tenemos que aprovechar esas tres cacerías a tope de cada día Bueno, ojalá podamos aprovechar las tres cacerías Espero que sí, espero que sí Directo, tengo mis serias dudas Tengo mis serias dudas, por cierto Porque siempre nos preguntáis ¿Cuándo el próximo directo? Este fin de semana está sumamente difícil En cualquier caso En el caso de poder hacer el directo Como siempre Pues os lo accedemos en el grupo Discord Y también, pues, lo ponéis en YouTube Que por cierto Al final vamos a empezar a hacer eso que dijiste De poner algún tipo de... De meta, en los directos En plan, llegamos hasta ahí Hasta, no sé, un número de likes o algo así Y cazamos algo súper épico, difícil Yo, al menos en los directos de Fear of Unite Voy a empezar a hacer eso Voy a poner un Steam Boss Que también se puede hacer en Generations y en Online Y será, pues, hacer una misión O bien un reto difícil O cazar un monstruo que sea peligroso Cosas así Exactamente El primer reto seguramente lo vamos a poner nosotros Y después ya, pues, vosotros podéis decidir también Ejemplo Tanto que me pedís Ves a por un... Ves a por un Fatalis Pues el Fatalis Tocotó Es fin Exactamente, exactamente En plan, si llegamos a 35 likes Pues venga, Fatalis O también puede ser, yo que sé Una cantidad de donaciones O... Una cantidad de pie muerta Madre Un virus mal que ha atacado más rápido Eh... ¿Cola? ¿Puedo pegarle en la cara, creo? Yo voy a pegar aquí Tú vas de donde quieras Le voy a pegar en la cara Allá voy Toma esa En toda la jeta Se comió el golpecito Aunque técnicamente le tendría que haber pegado en la espalda, ¿verdad? Sí Pero bueno, da igual Realmente nos vive en cualquier parte Madre, a volar Espérate Estoy pensando que... Que alguien no se ha esgraciado Sus... Deceptivos primeros auxilios Grandes Y lo va a pasar mal Madre mía Estoy pensando que este fin de semana Si me acumulan un montón de cosas que necesitaría Me vendría muy bien cazar un montón de nargas Y mejorar esta armadura A full Y lo he molido yo con los árboles ¡Mierda! ¡Maldito seas, Bulfango! Por una vez que me haya salido de lujo Había conseguido esquivar su grito ¿What? Creo que Origami acaba de matar al Bulfango ¿No ves un poco diferente a este monstruo? Sí, tiene la cola brillante Y las alas Tío, lo han mejorado Y la cara, los ojos son más naranjas Y la cabeza también, la punta del cuerno ¡Oh! ¡Se duerme! Vale Voy a afilar Lo mismo digo Yo intentaría darle a lo mejor aquí Desde el lado del cuello en la espalda Sí, sí Vamos a darle ahí Ahora es cuando le entran en el ala ¡Madre mía! Un buen daño que te acabas de comer Tiene el pecho roto Creo Es que no lo sé Porque está ese Pino naranja Que me tiene muy confundido Estaría guay que Uno Le pongan los sonidos que tiene en Frontier Dos La música, por favor La música ¡Más músicas! Mira, si me quieren poner la música de otro monstruo Pues tampoco me voy a quejar Pero a menos que tenga música Porque si no El combate se vuelve un poco Pierde un poco de epicidad quizás Voy a poner la música de, yo que sé De Ratalo Ya que tiene tantos sonidos de Ratalo Y Ratio Sí, por ejemplo Mira, tío No le diría que no a esa música Lo que no quiero es Monstruos Que están totalmente en silencio Voy a decir que este bicho No me está quitando mucha vida Cuando me pega, ¿eh? Eh, no La verdad es que No nos está quitando casi nada Para ser G2 Yo pensaba que nos iba a hacer bastante pupa Verás tú como la dificultad de este va a ser Que tiene mucha vida Y a ver quién lo mata Siempre Siempre ha sido la dificultad de Urezeburu Es muy duro Se suele debotar contra él Y tiene mucha vida Pero que ahora va a ser mucho más Ya verás Hombre Si no Si no es que te he colado un G1 ¿Sabes? ¿Me has colado un G1? No No tendrías esa suerte ¡Buah! ¡Mierda! A ver Voy a intentar matar a los enanos Porque yo le quedo una vez de dormirse Y como me lo despierten Me va a dar mucha tabia ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Uh! ¡Eh! Te lo he quitado Porque lo has matado tú antes ¡No! Amigo Mira aquí ¿De dónde vas? Vale Voy a intentar darle un poco en la cola Porque a este tío no se le puede cortar Pero sí dañar Le puedes cortar las Las cuas Estamos sonando No se ha muerto Tío En serio Cuidado No te he pensado que iba No te he pensado que iba a hacer el golpe ese que tira agua Y eso sí que me va a reventar Sí Porque a ti el agua te hace un montón A Arbiter Estrelian El agua ¡Eh! Es un Emesis Le destruye La cabesita Por cierto Tenemos que mirar luego Que dan las almahuras de los Duor Hugaron Cierto De hecho vamos a aprovechar Y lo vamos a ver En el episodio Justo antes de terminar Me molaría que durara No sé Unos 15 minutos este tío Pero no tiene pinta ¡Oh! Se duerme ¡Se comió todo el ultimate! Vale Voy a afilar En este caso Tío No sé si pegarle aquí atrás Pegarle ahí arriba Ahí delante No tengo nada claro De cómo conseguir darle en la espalda Allá voy No se le ha partido No hombre No se le ha partido nada Ya me imaginaba yo Que la espalda Con lo que nos cuesta Normalmente partírsela De hecho no le hemos partido nada No, no Señal de que aún le queda Un huevo de vida Estamos con un arma G1 Por cierto Bueno La mía es G2 Bueno es verdad La tía es G2 Pero la mía es un arma G1 Pues muy eléctrica De Kirin que sea ¡Madre! Cuidado Que cuando salta Es una explosión de agua Pecambiental Dale en la espalda ¡Salta! ¡Toma! ¡Vaya! ¡La cola! ¡Adiós a la cola! Le hemos cortado Las puguitas ¡Ay! Perdiste tus puguitas Señor Gurenseguro ¿Qué era hasta ahora? Pues Corer de un lado Para otro parece Estoñarse contra una roca Eso es lo que ha hecho Una cornadita Da tiempo Lo arregla cualquier problema ¡Oh mierda! Seguro que viene a por mí ¡No! ¡Ale! Venga a volar ¡Oh mierda! Menos mal Que tengo La distancia de evasión Y con eso Me salto un poco El debufo del agua ¡Oh! ¡Qué miedo da Cuando hace eso! ¡No! ¡Maldito! ¡Y tal vez sí que me ha dado tiempo! ¡Oh! Se ha roto algo No sé es qué El pecho ¿El pecho? Ah pensaba que Ah verdad No lo tenía roto entonces Tenía una mini raja Pero no estaba roto ¡Se le rompió el pechito! ¡Vaya hombre! Lo he hecho genial ahí Eso es el toque El toque de calidad El toque distintivo De todo cazador experimentado A ver qué Sería el pecho de seguro Hay formas más sutiles De decirle a alguien Que se duche ¿Vale? Sí, claro No sé yo si le vamos a poder romper algo más ¿Eh? Porque el cuerno es dificilísimo Y la espalda ya No le alcanzamos Igual deberíamos haber pasado de la espalda Este primer enfrentamiento Haberle ido a hacer el daño máximo posible En su parte más débil Si es que tiene alguna Vale, se ha ido a la 10 Me imagino ¡Hostias! Voy a colocarle una trampa escollo A ver si podemos tolarlo un poquito ¡Me ha destruido! Pero no decías que este monstruo no hace daño Es que me ha enganchado un ataque acuático Ah, muy bien ¡Ven aquí compañero! A ver si no es que íbamos a armadurar Vítulos de Estrellas No nos gusta bañarnos ¡Je! Ya, me he dado cuenta ¡Por aquí! ¡Gurenseburu! ¡Corre! ¡Oh, tío! ¿Ves? Deja de vacilarme en la cara Toma, en toda la que está ¡Cuidado! Venga, dale Pistola de agua Cuidado La cola ¡Adelante, Squirtle! Pero si esto no es una No es una tortuga En realidad no se parece a ningún Pokémon Así, claramente Bueno ¡Bueno! Me lo he comido en toda la jeta ¡Oh! ¿Me he conseguido esquivar? Yo he conseguido Parar con la espada Tío Bueno, me está pegando Con el alerón ¿Sabes? Vas a venir a hacer ¡Gurenseburu, hijo! ¡La trampa! Ha rotado la trampa Y se ha ido, tío ¡Gurenseburu! ¡La trampa! Oye Si por un casual Te va a dar con El rayo de agua Que va recto Te lo puedes parar Con la espada ¡Oh! ¡Cayó! Eh Digamos que no se le hace Poca pupa, eh En las palitas ¡Allá voy! ¡Ya! No se la ha roto ¡Maldita sea! No esperaba realmente Que se le fuese a romper Pero Siempre había ¡Se la ha roto, se la ha roto! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Es verdad! ¡Ahora se la ha roto! ¡Ha sido ese último golpe! ¡El golpe es la victoria! ¡Maldita! Está al alantito Vale Voy a intentar Darle un buen Golpetazo en la cara Es que voy a pensar una cosa A ver si este Cambio de coloración Va a estar relacionado Con las cacerías Aquí has prohibido No lo sé, tío Es que no lo he visto Por ningún lado Es que parece súper raro Que tenga este cambio De coloración Pero es que Tiene que tener Algún tipo de Algún tipo de distintivo Este tipo de cacerías A lo mejor Tenemos que ir a hablar Con alguien en concreto Para que nos las dé Tenemos que ponernos ahí A rebuscar por Meceporta Y todo eso Puede ser que sea Como las misiones De la arena Que están en un sitio determinado Puede ser, puede ser ¡No! ¡No, no, no! ¡Madre! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Por hacer la evasión Demasiado rápido! ¡Yo me he salvado Por un pelo! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Quería asesinarme cruelmente! ¿Hasta cuándo Con los problemas De control de la ira, amigo? Cuidadito Yo me saldría De esa zona tan llena De arbustos, ¿eh? Ya Porque no se ve una mierda Correcto ¡Vaya, hombre! Pensé que al menos Le darían una ala A este tío No se le podían romper Las alas, ¿verdad? Sí, de hecho Tiene una rota Se rompe la punita Del extremo Esa punita Corazural ¡Ah, amigo! Ya veo Se le rompe un poquito De hecho Creo que es la derecha La que está ¡No! Iba a dar una voltereta Pero no me dio tiempo No seas tú Un acróbata Te he visto Dando volteretas Por la cornada Y levantándote en medio De la voltereta Te acaba de trolear Basto O, deja de correr De un lado para otro ¡No! ¡Maldita sea, tío! Tendré que tener una trampa ¿Eh? Digo Te tendré que poner Una trampita Para que se te corren No se la pongas Que ya se va No, no Pero A tiempo, ¿eh? Si tuviese esta espada Mejorada, tío Tendría ya Por fin El afilado blanco Si este bicho Podiese tirar Descargas de rayos Aparte de tirar agua Sería súper épico ¿Te imaginas? Que puedas controlar Los rayos De las tormentas Y demás Yo no firmaría ¿Se debe haber ido A las cuatro? No lo sé Voy a mirar Si está en la nueve Espero que no esté En la nueve Oh, mierda No En la nueve no está Voy a tomar Los cinco sueros ¿En la dos? No Sí, sí, sí Está en la nueve Pues yo no lo he visto Muy ciego estoy Me pasa Estás cegando Ciertamente Desde ahí donde estabas No podías verlo Me has tomado el pasillo No he visto a nadie Y digo Pues Pasillo a la izquierda De hecho Ya viene Míralo Yo dejaba que viniese Aquí es bastante más ancho ¡Ostras! Menos mal que no me he quedado Se ha roto el ala Bien Pero ven Ven aquí Que venga el bicho también Que ahí es muy peligroso luchar Cuando voy hacia allí Yo iré con él ¿Vale? Vale Sabes que no va a venir ¿No? Bueno, pues si no va Le sigo pegando Toma la colita ¡Ah! ¡Corre! ¡Yanda! ¡Corre! Vale Ahora que ya está Más o menos En esta zona más amplia Podremos luchar mejor Voy a empezar a cargar Y golpeo en toda la En toda la jeta ¡Maldito! Ha pegado eso En un golpe de cola Mala persona Se me fue Vale Le he encajetado el ulti En toda la cabecita Se ha quedado la cabeza Metida en toda la piedra Cuidado Bueno Va a volar Que no, que no Que está controlado Deja que venga Anda ¡No! Cuidado En serio Ha alcanzado a darme ¡Uh! Si quiero intentar darle Con la ulti en la cara Pero va a ser difícil De narices ¡Hombre! Ya te digo yo Que el dejarse No se va a dejar A ver Pero hay varios momentos Más o menos buenos ¡Vaya hombre! Fallé ¡Uh! Que se me ha doliado hasta a mí ¿Qué le has roto? Nada Pero le pego un tajo En toda la cola Que me ha Me ha doliado En el alma No se si ponerle otra trampa Para intentar darle El golpe cargado Es que tengo las dos ultis Tío Es que le ponga mi trampita A choque Y a ver que pasa Venga Pola A ver Cuando haga el siguiente ataque Se la pongo Ahora voy Rápido felines Aquí Come with me Ven aquí ¡Madre! ¡Madre! Cuidado ¡Pero cae en la trampa! ¡Maldito! Pero ¡Pero qué demonios! ¿Qué? 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 ¿Cómo lo ha hecho? Le ha pisado Le ha pisado, tío Ya ha pegado un minisalto Entonces lo ha esquivado Quizás lo tendrías que haber puesto Más en medio ¡Uy! Menos mal que he conseguido colarme Justo antes de que bajara la cabeza ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vanso ahí! No me digas que no se le va a romper Ni con esas No sé hacia dónde estoy atacando ¡En toda la jeta! Madreoso Bien, bien, bien Lo tiene todo roto, ¿eh? Oficialmente Cada partida Incluso te diría que lo mismo Está medio muerto ya, ¿eh? ¿Tú crees? Se ha ido muy tranquilo, ¿eh? En plan ¡Oh! Me han partido el cuerno ¡No me importa nada! Ha llegado Me ha metido un viaje Y se va volando otra vez ¡Hombre! Igual Que igual se va a dormir, ¿eh? Igual no está tan descabellado Que va muy rápido este hombre, ¿eh? Yo cuando se va así de rapidito Me da toda... ¡Está casi muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Confirmado! No he visto cojear ¿Muerte o captura? Vamos a capturarlo a ver si hay suerte Indulto ¡No! ¡Mierda! O sacrificio ¡No! Estaba colocando una trampa Pero me ha saltado encima ¡Uy! ¿Te imaginas que hago así ahora y lo matas? ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡No! Le pongo, le pongo, le pongo Vale Me troleo el ratón Me troleo ¡Lo tengo! ¡Es mío! A ver Y hemos reventado todo Curioso Esto es raro Sí, es raro tratándose de Gurenceburu Y de nosotros Que normalmente la espalda pues como que no Es que no le ha faltado nada por romperla Dos alas El cuerno El pecho ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que no nos van a dar una mierda las recompensas Oye, ¿quién sabe? Yo albergo esperanza Uh, huesos Bueno, voy a recoger yo también Aunque ya tengo suficientes en principio Nah, paso Y después se taquean por separado y me da mucha rabia Porque si los recogéis en misión, los huesos Se ponen como que se los puedes dar a otro jugador No están ligados al personaje Pero si por lo que sea Te dan en recompensas de una misión En plan, en una cajita O los compras en la tienda Están vinculados a ti Y esas dos cosas Esta que han por separado Y luego las puedes juntar Pero claro Tienes que ir manualmente a la caja A juntarlas y todo ¡Mustias! 3 vale 13 ¿Es serio? Y a mí no me han dado ni las gracias No me han dado ni los buenos días Gurenseguro, Tempest, Horn ¿Es serio, tío? Bueno, al menos uno de los dos tendrá un arma de G2 ¿Bastará eso? Tendré materias para hacerla Es que juraría que tenía ya los rare 10 Tenía un montón Me han dado una especie de piruleta Para que te vayas un poco más contento Ya, en plan, mira El premio de consolación Una piruleta Es que lo que tengo de Gurenseguro Es la lanza pistola ¿No? Si o si me siento seguro Me siento seguro ¿Por qué no? Si siempre te funcionó bien ¿Dónde está la lanza pistola de Gurenseguro en este mundo? Dios, hace tanto tiempo que no la usas ¡Oh! Me falta No puede ser Tengo petado el almacén de cosas Dos meulas y cinco inverted scales O sea que faltan dos rare 10 y cinco rare 7 ¿Veis? Esto es un bone husk Charter bone Y este es un bone Está que han por separado ¡Qué rico Tencent! Es maravillosa la vida del cazador Tengo... Escucha, tengo que vaciar de mierdas la caja Pero antes Aquí estamos esperando A ver, quiero ver las armaduras de los bichos nuevos Suelen ponerlas justo al final Así que... Vamos a ver ¿Es esto? ¡Sí! ¡Orugaron! Yo quiero verla también ¿Qué da? ¡Da! Carga rápida Hearing ¿Es esto a punto de oído? ¡Sí! Handicraft Y fasting Fasting no sé qué es ¡Da! ¿Da Handicraft? ¡Sí! ¡Da Charnes! ¿Charnes? Bueno, a menos en las piernas no da Handicraft ¿En serio? Y es por todo A mí me da Charnes ¡Ah, claro! La mitad de las cosas dan Charnes Y la otra mitad dan Handicraft Uy, está para hacerse un set mixto ¡Hostias, tío! Te has visto el set completo Es un poquito raro ¿Por qué tengo dos coletas postizas en la cabeza? Porque es como los monstruos estos tenían así en el lado de la cabeza Yo no quería decirlo Pero es un poco Hello Kitty este set Ya A ver, ¿esto qué es? A mí no es el casco a mí no me convence Este es el de Ryan Furioso El casco a mí no me convence ¿Qué quieres que te diga? Dios, solo pensar Primero hay que hacerse la armadura Y después hay que mejorar la G2 Y subirla a 150 Como tengo esta Que me tardé un huevo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡De arquero! Carga rápida y lo adapt Te puedes conseguir con esto No sé, la armadura es buena Yo no he dicho que sea mala Pero... ¡Dios! Es que te puedes coger Carga rápida, recoil, lo adapt, gearing y fasting Si consigues tener un buen chaos ring y todo eso ¡Uf! ¡Buah! Pero ¿te has visto lo que cuesta hacer un chaos ring? Ya Mira, vamos a aprovechar No lo he visto porque me da miedo Vamos a ver Vamos a aprovechar que aún queda un poco de tiempo Y me voy hasta Meceporta A enseñaros Cómo funciona el tema este De los chaos ring Las chaos jewels Y historias Que creo que aún no lo hemos hecho nunca Yo ya os digo Que a mí no me preguntéis Porque Ah, pues ven Yo no lo he mirado Ven y te va a tener un chaos jewel Sí, bueno ¿Eso dónde está? ¿Se come? Eso está en la tienda de joyas ¿Pero hay que comprarla? ¿O si tengo alguna de inventario en la caja ya vale? Si tienes alguna en la caja ya te vale Creo que tengo algunas Bueno, igualmente ahora Si tienes alguna Te lo verás enseguida Porque creo que lo único que te va a aparecer Son las caos jewels En el sitio donde se mejoran Joyas del caos La caos jewel es una locura Y solo se puede poner en un sitio El caos ring Vale, hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí Todo esto antes era campo Ya, no Todo esto antes estaba cubierto de nieve Pues esto antes era campo Nevado, pero campo Madre mía La ciudad siempre está llena de gente Yo no sé que tiene la gente Que le guste la ciudad Espera No, no acabo de entender Oh, me equivoqué ¿Era F8 para quitarlos? Correcto Eh... Sí Vale Esta es la zona de guerrería de la ciudad Para el caos jewel Si no recuerdo mal hay que hablar con este hombre Hola, hombre Ahí está Caos jewel upgrade Os metéis aquí Aparecerán las caos jewel que tenéis compradas En mi caso compré la de handicraft y sharpener No tengo ni una zona de caos jewel Y os pone lo que necesitáis para subirla un nivel Cada vez que subáis un nivel de caos jewel Sube Un nivel handicraft Y un nivel sharpener En este caso Hasta que podéis llegar a handicraft 10 Y sharpener 10 Vale Ya veo donde están las caos jewel El caso es que esto lleva bastante tiempo hacerse Porque necesitamos Espinas de yangaruga de una oreja Whisward de estos de Purpelesnizemar Swallowed Stone de Pariapuria Bichos cargados de Zinogre Heavy shells de Bariot Y mostachos de Kirin Aparte de estas cosas que os he dicho 600 materiales de Fangbeast Lo que vendrían a ser Pulfangos y compañía Bird Wyvern Kutkus y demás Y estos tréboles de aquí que son piedras dragón Esto en principio creo que solo se puede conseguir en determinadas misiones y en eventos Ahora mismo tendría 1428 puntos de 2500 que me pide Lo dicho Entonces Si no te entendió mal Puedes conseguir más 10 de las dos habilidades que te dan Exactamente Hay toda una colección de caos jewel De hecho hay una que tiene handicraft y sharpener Es la que tengo yo Ah es ricolina Venís aquí a Jewels Recipe no Jewels aquí en la tienda Por la parte del final Están todas las que Son caos jewel Y son las que puedes llegar a mejorar de esta forma Y solo se pueden engarzar en el anillo Hay de todo tipo Esto ya cada uno Pues en función de la que más le interese Pues es cuestión de ir mirando las habilidades que te dan Pero a estos chinos ¿Qué les pasa en la mente? Pues no lo sé tío Están muy locos Son chinofarmers ya sabes Porque después me voy a pasar Un puntito Un puntito Porque piden 2500 de dragon stones Por otro lado Como os he dicho La caos jewel no se puede poner en la armadura Solo se puede poner en el anillo del caos Que ahora mismo estoy buscando a ver si lo encuentro Porque también tiene tela al comprarlo No se compra con dinero Oye Y el El collar tal vez se puede mejorar Si si yo os digo a tope el collar No es complicado Ahí pagas un poquito Y enseguida puedes irlo mejorando Lo que aparece en chino Que puedes ir marcando ticks Es para subir ¿Ataque normal? O cualquiera de los ataques elementales Es que tengo todos marcados Ah pues Puedes marcar lo que tú quieras Ahí Si no se van a subir de forma aleatoria Entre esos Tendré que mirar eso Lo voy a tener que buscar Para saber bien que me interesa Ah ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios está el caos ring? Siempre que lo busco Me pasa lo mismo ¿Vale? Tengo que buscarlo Y dar mil vueltas Por cierto Puedes comprar diferentes tipos de necklace Están en equipamiento En la página 10 De hecho creo que tengo algunos diferentes ¡Han puesto el de nitro! ¿Qué me estás comentando? Pues hacer uno de nitro No me parece mala idea ¿Habrá uno de sueño? Porque si hay uno de sueño Y aún así Hay que decir que Ya duermo muy rápido Y después la tercera vez Ya no se duermen Así que para qué Exactamente Aquí está el caos ring Aquí está el caos ring Necesitas tres caos dust Para poder comprarlo De hecho Ahora que veo esto del caos dust Creo que hay un sitio Donde se pueden comprar Me suena O me quiere sonar Estar aquí en materiales Creo que además Se compran En una cajita Estos son materiales De monstruos Pálico tresur No Estos son talismanes Que se pueden conseguir aquí No recuerdo dónde Pero Yo juraría Neclas Tampoco Igual estoy equivocado Igual estoy equivocado Who knows Madre ¿Cuántos monta...? Tengo Tres Siete Montaigne Bouchers Ojito En fin Yo tengo Yo tengo algunos Yo creo que tenía Cinco tengo Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Como veas Tenía la idea de hacer otro monstruo Porque llevamos 30 minutitos Y quería explicar De una vez El tema este De los caos Y Ewell Y todo eso Porque no lo habíamos hecho nunca Y quién sabe Puede ser que haya gente Pues que no sepa todavía Cómo funciona Incluso yo hay cosas Que todavía desconozco Así que Si alguno lleva mucho tiempo jugando Y ve que he dicho algo mal Ya sabéis En los comentarios Podéis corregirme tranquilamente Correcto Así que eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!